¿Qué tal amigos? Ahora sí que estamos en vivo y en directo para narrar el partido entre Atlético Marista versus Ciclón por la Copa de Oro, por el tercer lugar en los Super Seniors Este va a ser el partido hermano del que se va a jugar más rato, a las 20 horas con 15 minutos, más o menos 8.30 más o menos, el partido que se juega en la noche, tarde como clásico nocturno, este partido se va a jugar a las 8.25 entre doble amigos y el rival que que es Manchester United Manchester United, amigos parece que se llama nomás, ahí a secas así que no le pongamos el apellido Rota la vida, viene por el costado izquierdo Atención a los espectadores Centro que va a la olla La saca un defensor Allá se viene el número 7 Para corregir con la pelota Ese irá Cortés No, ese es el partido de de la mañana Se pierden los datos Los datos móviles Y hasta ahí nomás llegamos con los datos móviles Nosotros lo va sacando para acá el equipo de Ciclón Hernández es el número 7 Y el otro 7 Y lo tengo por ahí anotado Y ya te lo voy a a indicar Está Rosales con el 7 Y el otro 7 que lo tengo es Felipe Lagos Que está también con el 7 El que pasa normalmente por el sector de de Bajo Marquesina Ahí le pegó a la pelota el número 8 Vicente Le pega Vicente La de Cuero Y la ola que se va a perder Amables espectadores Ahí la pelota la tiene La va a sacar el portero Se liga Alante por ese sector Pasen La pelota viene por acá ¿Por dónde? Esta es la Liga La Reina Punto CL La parte del casino El ex casino que antiguamente se llamaba así El casino El 19 no lo tengo Del equipo amarillo A ver quién me lo dice El 19 es Ángel Gómez Gómez El 19 muchas gracias Capitán del equipo Capitán Gómez ¿Cierto? El 19 para Gómez Arturo te lo voy a indicar en cualquier momento ponemos la pausa del Atlético Marista que es el hermano de Unión Marista que la otra vez jugaron un clásico no sé si fue en Diamante o en Dorada el último que jugaron No sé qué hora han ganado ahí La pelota larga en distancia tocando con el portero Acá viene Rosales El número 7 No, ese es Lagos La pelota que la tiene por acá Rosales Lagos Ahí saque lateral va la pelota el 18 es Vicente ¿Quién lo acompaña? Lo acompaña el número 8 que está al ladito de él El 8 es García tengo atendido, ¿no? García, ¿no? García Saca la pelota nuevamente el equipo de ciclón por acá normalmente usted va a ver a gente que se va desplazando porque está ciudad muy cerca de la liga acá en este sector Hay un rechazo Atención con esta La pelota la va sacando por acá ¿El 9? Es el 19 Ahí está entonces el capitán, ¿no? El 19 es Gómez Gómez El capitán, ¿no? Me dijo A corretear rumamente Cuidado con eso El arquero casi La palomita que llega de un hombre allá por el sector del centro Va sacando la pelota el 68 arriba Amores espectadores Atención con esta ahora de nuevo se va Vicente Quería picar un hombre y este que no puede Luego viene la semifinal de los diamantes De los diamantes vienen a jugar Aquí la pelota la va sacando ¿Quién es? Mejías Mejías gol Hay una falta cuando venía Mejías con la pelota Luego estaremos en la cancha número 3 Eso es más tarde Se viene nuevamente el 65 Haga la redundancia la venganación JJ Vallejo 65 Se anduvo escapando del 65 por acá me encontré Manuel Rebolledo Manolo La salida es Pulcra de Atlético Marista ¿Quién pica por allá? Solo un hombre Hay que bajar inmediatamente el volumen Allá viene el pelado que es Lagos La pelota ahora va por el sexto derecho a picar que era ahora atención Buscando Reyes de fondo La tiene que rechazar muy bien en defensa El número 5 va a rechazarla Cuidado que es peligrosa La rebetilla del equipo amarillo de Atlético Marista que viene saliendo en forma pulcra jugando en diagonal jugando para el costado Es muy complicado aquello pero el presente del equipo rival les molestó un poquito que digamos Esto fue muy rápido la lista de los jugadores Araya está con el 21 que ya lo dijimos que rato y ahí esperemos para solucionar el problema estadísticamente hablando cuidado cuidado con el equipo de ciclón tiene que abrir la cancha la pelota la tiene por acá ¿Quién es ahora? Claudio Claudio Cucho Factor derecho la retiene nuevamente el equipo ya nombrado por todos mañana estaremos desde muy temprano aquí en la liga para la final de los dorados pero los super serios tienen su final más rato a las 20 horas con 25 minutos con Rosales allá va el chico Rosales al lado estaba Lagos el otro 7 la pelota la va sacando por acá ¿Quién? Atlético atención Hernández pica por la derecha por el centro Hernández va pero estaba posición inhabilitada venía muy bien poseído de este ataque pero ya está en forma prohibida e imposible que pueda continuar con el balón Ever Ready la pida al gatito la pida que nunca se apaga que va con el perro Ever Ready va a salir jugando el cuadro de ciclón estos primeros instantes de este partido luego viene la semifinal de la otra de los más antiguos de los más grandes la pelota ¿quién la tiene ahora? cuidado venía el Nico el Nico se queda con las ganas y hay tiro libre que corresponde jugó Lagos la pelota va ¿para quién? para Mejías Mike Gold Lagos Mejías Claudio Atención con esta Claudio pero esta que va por la derecha la saca Atlético Marista ahora se va con la pelota Hernández Hernández continúa nuevamente el equipo de Atlético Maristas quedó tarde ese hombre atención con este contraataque Calviño y va para Calviño nuevamente esa defensa se tiene fe esa defensa no saca la pelota y la saca muy bien y la ola que le va a estar en el terreno ahí saque de costado que corresponde entonces a Ciclón que ya juega inmediatamente Ciclón atención con esta hora Claudio la pelota se larga arriba y el arquero la hace vista nada más García el portero que va a sacar el implemento el guardaballas va a sacarla de cuero ahí se viene el portero el fútbol acá continúa por el sector del medio intentando corretear Hernández Hernández ahora quien saca la pelota para acá se viene tranquilamente Claudio el fútbol acá continúa un hombre resentido ahí está yace la pachamama el número 11 amables espectadores el Fabio Muñoz y hay tarjeta amarilla para el infractor el hombre proveniente teatrético señoras y señores están todavía 0-0 si muestra el marcador de goles que es de cartón no digo que sea de cartón pero parece que fuera de cartón deberían ya poner uno eléctrico sería bonito si el bachamama tiene porque aquí no el fútbol atención con esta la pelota viene por altura el autogol un cabezazo yo lo dije era peligroso y el cabezazo vino y el autogol lamentablemente cabeceó para atrás sin saber dónde cabeceaba el central y lo está ganando ciclón un tanto a 0 autogol eso se llama tener más la cueva ahí está la salida es más el equipo de ciclón hasta el momento no lo digo por el gol yo no lo digo por las acciones de Claudio Vázquez la pelota la quería sacar Ken insistíamos la pelota viene por el sector derecho cuidado Mejías para quien Mejías allá al frente baja a marcar sea el marcador reitero está siempre 1-0 arriba el equipo nombrado por todos ciclón en 12 minutos de partido profe aparece ciclón si quiere salir ciclón de esa estancia ataca con muy poca gente arriba así el cuadro atlético intentando picar allá al frente el 9 sea no puede tenemos que recordar son super senior está jugando la copa de plata que no es malo porque el otro es la copa de oro que se juega a las 20 30 el otro partido nada sancionó aquí no puede haber empate Vicente y ahora la pisa cuidado que buena aparición de chamaco arremete el área va a llegar le pegó el marco le pegó al marco al jugador el número 7 venía Miguel Hernández justo le pega al marco el arquero tiene que mandarle al córner y así lo indica el referí y hay tiro de esquina que corresponde al equipo de atlético atención marista yo decía quién será el otro marista que hay en la liga y ahí andó uno es verde que unión marista y este es el amarillo que es atlético marista el centro viene al segundo palo ahí no está Carabalí como en la mañana que con dos cabezazos Carabalí sacó campeón a improvisados en los senior junto a un equipo de Flamigo que pensaba tener el tri pero no las cosas se piensan y se hacen son dos cosas diferentes la pelota la tiene por acá Vicente el portero para tomar la pelota para sacar el esférico mirando ahora para quién se dé ojos bien abiertos ahí se va el central para sacar la pelota todavía no sacan la de cuero inmediatamente tiene que haber premiación después de este partido hacemos un break de una hora y nos preparamos para la final del año la final del clausura de esta misma serie Calviño se va a corcho la muralla de pasto abrecen varios a reventarla el número 5 estoy nervioso porque ese número 5 no lo tengo tendré que preguntar aquí nosotros estamos desde las 9 de la mañana 10 de la mañana que llegamos tempranito ahí va Felipe el dueño de la casa que ya las llaves Felipe es como el San Pedro de la liga la sabe toda Hernández cuidado con el número 7 ahora le va a pegar al marco ahí Lagos abrió la cancha ahora para el otro 7 para Rosales segundo palo se le acaba la cancha el 67 me refiero al Nico tiempo y banca están 0-0 todavía sacan las pelotas del equipo de ciclón Vicente aparecen todas las jugadas Mejías sigue Mejías va a tocar mitad de la cancha Mejías a corretear por allá el papelucho gol no fuera por un pelo de yegua por un pelo de yegua nuestro San Pablo de Talfa de la Maya horrible la finicitación del 67 el Nico la pelota la tiene por acá le cuesta tenerla poseerse del valor al equipo el equipo de ciclón marita Mejías corre Mejías para acá continúa el 68 cuidado con aquella ahí va Rosales Lagos Rosales cuidado apuesta Mejías se cayó un hombre le votaron en el vértice del punto penal le votaron como dos horas peloteando ahí o no no se aburrieron estoy peloteando un buen rato a todo el calor faltan los equipos todo el sí o no un buen rato acá el tiro libre atención usted juega ¿usted juega Marita? Marquito más rato pero le gustan los puros finales los finales no más sí bueno la final para el miércoles en miércoles en la noche tiene que ganar sí atención con el tiro libre se viene el tiro libre que corresponde ciclón Mike gol Mike gol Mejías la biceta número 5 no ¿qué quisiste hacer Mejías? ¿hacer un córner? no creo ahí están los quilos sí sí aquí la pelota se va el tiro de esquina tengo extendido además el equipo Leurión Marista de Atlético Marista mostrando algunos pasaportes para la final Lago Rosales el arquero el arquero salió no sé cómo sacando esa pelota al portero el García tengo una pequeña duda con el arquero ¿cómo se llama el arquero de Atlético? cuidado Miguel la pelota viene por el sector derecho allá va García el 8 abre la cancha 18 minutos ahí va el cambio y luego te digo quién es el que entró no te viene por la derecha atención con esta está corteando por allá el crack venía al 7 pero muy cercano Hernández como para meterle adentro tiene el 88 por favor que entró cuidado 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 la pelota va tocando la pelota va tocando cuántas canchas de parte ese 5 ¿quién es el 5? el 5 es y ahí te digo que si me falta alguien más el arquero es Mella dijimos Jorge Mella y el 88 me dijo que era Urzúa y elías es el número 16 o 10 el 10 y el 66 que va ahí Juan Carlos Juan Carlos el 66 el centro de vida por el costado izquierdo Juan Carlos entonces el 66 la pelota quien la tiene para acá atención con esto bien el pelado el 31 es Aguirre el 31 el 31 bien el rechazo Aguirre el 31 ahí el centro que va de nuevo cabeceando en la portería propia y una S y dos se equivocan ay 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 1 a 0 es el marcador 20 minutos de partido profesor 35 acá gracias porque son super ¿verdad? los super jugadores 35 por el lado también no así los senos es otro que viene aparecen varios y la pelota que se los va al tiro libre de esquina ahora hay tiro libre que corresponde al equipo de ciclón Rosales el encargado para pegarle a la pelota se viene Rosales el centro va caramba yo pensé olímpico olímpico y la pelota se fue al fondo de las mallas espectacular el tiro libre la pelota entró 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 y se fue al fondo de las mallas y es el 2 a 0 yo quería pero para adentro olímpico impresionante me quedé con la boca abierta y nunca lo pude gritar el gol porque quedé asombrado la técnica del jugador ahí se vio todo el 2 a 0 saca la pelota Hernández olímpico el gol un gol espectacular a Cigney sacó la pelota marcador 2 a 0 la pelota la tiene Fabián Muñoz retrocede unos pasos a picar por allá nuevamente quien cuidado se va con todo arriba Urzúa el pase atrás no pasa nada con aquello que terrible era buena la entrada ahí del jugador Juan Carlos que venía cuidado con este arquero la vuelve a controlar el portero muy bien ahí en la segunda instancia como está maestro muy buenas tardes bien todo bien arriba el portero ya sacó la pelota el Nico la pelota que lo está en el terrero se pierde el marcador está siempre por 2 a 0 lo está ganando Ciclón en 24 minutos del primer tiempo la salida es lenta de este equipo la saca el central Chico Tapia el largo pelotazo la va sacando por acá tranquilamente el equipo de Ciclón en defensa el portero Juan Carlos el 66 la pelota larga la pelota larga en distancia a picar por allá Rosales era Lagos el número 7 definitivamente el que intentaba tomar la de cuero marcador dos tantos a cero está ganando Ciclón el centro viene el rechazo allá corre nuevamente Lagos cabezazo 3 a 0 es contundente el mariscal que aparece con golpe de cabeza en el minuto en 25 del primer tiempo el cabezazo espectacular nadie lo detiene y la pelota que hace Valpara la media lo está ganando Ciclón por 3 a 0 tempranamente en 26 en 26 señoras y señores uno de los mejores jugadores de este plantel el Nico el mariscal el Nico con golpe de cabeza usted sabe que le decía el mariscal el único don Alberto Quintano que lo tuvimos aquí en la liga cuando era un poquito más joven a don Alberto en su querido estadio italiano y pensá que jugó Gorgia aquí en la liga y el negro Pinto y también Pinto claro está Jorge Contreras también estaba jugando Marita los primer estudiantes con Marita hace un partido muy bueno muy entretenido los equipos poderosos de la liga hace tiempo que no teníamos a estudiantes disputando algún lugar arriba en esa serie también Dober que juega los super más ratito Mella Mella estoy muy ocupado estoy ocupado estoy ocupado ahora no Mella a Mella de quien de Waldo Quiroz que más rato va a llegar la pelota de cine por la casa esto de Mella tiene que proceder marcador 3 a 0 un marcador bastante holgado y recién vamos en el primer tiempo vamos 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 Atlético Marista que todavía queda mucho que jugar entró como Pedro por su casa se va se va el chivato el chivato la bella vuelta la bella vuelta era con su merced y gol gol de Atlético Marista el chavaco que aparece con la pelota dominada dentro del área estaba pensando que estaba fuera de juego continuó con el balón llegó hasta Plaza Nicolás y la puso hasta el fondo de la malla 3 a 1 el marcador veremos no digo que otro partido pero veremos un partido más entretenido más gustador yo creo ahí está el hombre del gol se van a refrescar un poco y ya van a volver en 28 minutos se van a refrescar y ya vuelven se viene Cornejo Cornejo el número 14 el que va a ingresar al terreno y ya lo hizo Cornejo la pelota la tumba por acá nuevamente Rosales a jugársela el equipo de ciclón y si habría jugado Felipe la pelota sería jugado en esta serie la pelota la pelota que la tiene ahora antiguo Kuzmanich ahora antiguo en el fútbol fútbol retado fútbol de masas Kuzman el torre 27 Claudio Claudio el portero para sacar la pelota de nuevamente el portero Víctor Vitorio que buena pelota robada Cornejo muy bien el número 14 el que acaba de ingresar y acá hay tiro libre la pelota ahora viene por el costado siniestro atención Atlético Marista está jugando mejor que el principio hay saque de gol hay saque de meta solamente se han cumplido 30 minutos de partido va a sacar la pelota el equipo ya ha mencionado el Nico por acá solitario venía con la de cuero atención Pásquez ahí ahí se le tiran las acciones de momento ahí se le tiran las acciones de momento amables espectadores ¿qué? ¿qué? no no Me respondió porque le dijo, voy a jugar el estúpido, me respondió una vuelta. No, es el mejor. Ahí no va eso. ¿Con quién hay que hablar ahí para comprar el disco? ¿Con quién hay que hablar ahí? ¿Con qué jugador? Pero llega muy temprano todavía. Más rato. A pelota la va sacando entonces, no está en el terreno. A pelota la tiene por acá tranquilamente. El equipo de Ciclón. Vázquez. La gente de repente llegó. Cuidado con esta. No pasa nada con el 66. Corta a corta Vallejos. Juan Carlos, que entró con deseos, con ganas, pero no ha podido intervenir. Es una buena jugada. Aquí la pelota la va sacando Ciclón. La pelota viene por altura, aparece en varios. Una mano. Una legítima mano que fue estacionada ahí. La mano del número 7. De Felipe Lagos. Va a sacar la pelota. Atlético. Pongan fuerte la pierna, sin miedo. Lagos. La pelota la rechaza o la saca inmediatamente. ¿Quién? Allá hay una falta. Se interrumpa el partido de momento. A primera hora estuvimos transmitiendo un partido aquí a las 9 y media. Me acuerdo muy bien. A las 11, quiero decir, en esta cancha. Que fue la final de los seniors. Y ahora, por casualidad del destino, se está jugando el tercer lugar de la Copa de los Super. A las 11, quiero decir, en esta cancha. Estamos a pocos instantes para que termine el primer tiempo partido. Marcador 3 a 1. Lo está ganando. Lo dije ya que rato. Lo está ganando el equipo de Ciclón. A Unión Marista. Lo está ganando. es otro que viene el rellazo esta debe ser la última que queda del primer tiempo terminó el primer tiempo no les dije 3 a 1 gana Ciclón un autogol lamentablemente el 1 a 0 y los demás goles ya sabemos como fueron 3 a 1 ya volvemos a este segundo último partido Atlético mejoró un poquito Atlético Marista pero aún le queda mucho por mejorar ojalá que el segundo tiempo sea un partido muy muy entretenido como fue el primero amables espectadores vamos a transmitir los últimos 35 minutos de este primer tiempo partido segundo tiempo partido lo típico estamos esperando el pito del referí y se acerque para dar inicio a este segundo tiempo el equipo ya comenzó entonces el segundo tiempo partido se echó a correr la pelota Rosales ese es Mejías Chascarbietto Muñeco de Caballo Silverio allá se pierden los jugadores un poco por la famosa legustrina tienen que tocar con el arquero seguramente Mejías la pelota la tiene tranquilamente el 27 digo 27 me refiero a Claudio ahí se va cerrando Atlético Marista la pelota ahora viene por el medio por dentro podríamos decirlo el portero yo no sé si es el mismo Mella el que estaba jugando o habrán cambiado por tiro mira que rápido es ese hombre ahí viene chasca al viento el chamaco me va a pegar al maco estaba el gol y gol la cabeza de un jugador que estaba ahí me deja ver el gol lamentablemente Mappets y la bola que se va y el 3 a 2 es de verdad oyente de Intermedia golazo el 3 a 2 se descontó el partido no tiene que correrlo grabamos el gol pero la cabeza del señor que estaba ahí de pie bueno está en su derecho pero bueno y el marcador está ahora 3 a 2 sigamos con el relato no más Rosales 3 a 2 perdón el partido hay otra exposición hay otra exposición en el equipo Atlético Marista Lagos Rosales se va Rosales al segundo palo allá al frente se quedó con el derecho con Rosales que queríamos hacer con Lagos 3 a 2 el partido en 4 minutos de encuentro el centro viene sale jugando muy bien defensa Vázquez no van a jugar porque no se presentaron el otro equipo el equipo de ustedes rivales en el sector Juventus no estamos hablando de la semifinal de los diamantes marketing con con Mapuche parece que es en las 2 no en las 3 parece que es atención con esta continúa atacando los amarillos mira que bueno para chascas una pena inmensa que se cayó se había parado justo cuando yo estaba grabando el gol eso pasa porque no traje la cabina que está allá al frente es que se decidía no se decidían entre que se decidía y no se decidían el hospital no traje nunca la cuestión en serie atención con esta ahí venía con la pelota aquí ahorré se le complica el partido el cuadro de ciclo lo ganaba 3 a 0 ahora gana 3 a 2 se van a las manos amables espectadores pero al final no pasó nada adiós mediante está colocado el número 7 de ciclón Rosales aún no se sirve el tiro libre no es Rosales no es Rosales es otro hombre largo pelotazo cuidado atención con esta cuidado con esta Claudio pelota que no está en la cancha sacó la pelota el muñeco el número 5 Cecilio no lo tenía puesto el número empieza a salir jugando 7 minutos de partido hemos estado todo el día aquí en la liga a reventarla cuando venía Muñoz el hombre del gol olímpico Cepillín se le escapa la pelota lamentablemente se le escapó la pelota del botín cuando se le alcanza a sacar y la bola que se va al córner la pelota viene por la derecha el rechazo le cuesta salir a ciclón cuidado el centro va un hombre solo para el empate el arquero muy bien un hombre solo para el empate pero el arquero fue fundamental en ese accionar está dando la pelea Atlético Marista el pincher cao la pelota la está sacando el equipo de Maristas Atlético estamos con el marcador reitero de 3 a 2 ciclón todo lo guardó ahorró en el primer tiempo los 3 goles se viene se viene que buena esa pelota que recuperó ese hombre el jugador Armín Armín Aguraga que buena venía con todos señores y señores el 66 el rubio y la pelota que se va al tiro libre de esquina Juan Carlos porte interesante de Juan Carlos 10 minutos de partido casi no se ve el hombre que chute al tiro de esquina la pelota viene por la altura cabezazo y no trajo ninguna consecuencia la pelota la empieza a sacar el equipo de ciclón viene el chamaco viene el chamaco con que fuerza aquí puede estar el empate saca la pelota el chamaquito nuevamente ahí va el cabrón chico la joyita muy bien el arquero sensacional me refiero a Víctor Espinosa el guardaballas manoteando la pelota el córner hay esperanza de empate en este partido centro que viene el arquero nuevamente la manoteó el tiro libre de esquina está gritando el empate está gritando está pidiendo el empate el centro que viene penal que no se sanciona la salida rápida de ciclón más radio defensa atención con aquello Lagos el pase atrás Aguirre sacando la pelota Aguirre el pibe el pibe Solari el pibe atención con esta el centro que viene al arco parece en barrio el arquero al final alcanzó a tomar esa pelota el arquero al final alcanzó a tomar ese espérico ponga póngale 13 póngale 13 póngale 13 póngale 13 vamos 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 a corretear Por acá ahora, el jugador Felipe Lagos. Rosales. El otro siete. La pelota alcanza a sacar antes de que salga del terreno. Atención con esta. Allá se va nuevamente el crack. Con la dividida. Ese enganche estuvo de más, pero le sirvió para que le comitieran falta. Un último. Atención al tiro libre que corresponde a Atlético Maristas. Se va colocando el pequeño tractor frente a la pelota. El arquero la alcanzó a donotear, pero la dejó ahí nomás. En ya 15 minutos del mismo, pero el segundo tiempo. Claudio. Claudio. Mejías. Muy bien, apareció el 88 para sacar de esa pelota, JJ Vallejo. Urzúa. El que había sacado el valor anteriormente. Cuidado. Con esa jugaba y el arquero al final tomó el esférico. Gol. 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 Rosales. Está con mucho corazón. El corazón ahí metido en el partido de fútbol. Urzúa. El pibe, el número 5. Pégale, pégale, pibe. La ardillita. Se mueve por todos lados, la ardillita. Chocolo. El arquero cuando Chocolo le pega el marco. Apareció el cancerbero. Para tomar el esférico. Allá se viene el número 7. Lagos. Ahí va nuevamente Mejías. La gente pasa como Pedro por su casa. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Atención con esto. Fabián. Va a entrar Miguel con el número 7. Miguel Hernández. Ahí tiene el libre para Ciclón. Va ganando Ciclón por 3 a 2. Todos los goles en el primer tiempo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Cuidado, el arquero. Miguel, ¿cómo se llama? Quiero que está ahora. Ya. Sí, que no está jugando a mí ya. Está jugando Max. Para tomar agua ya vuelvo. Por fin se va a reudar. Vamos. 18 minutos de partido y algo más. Puede que sean 20 min. No es, o sea. Rorro La pelota Con todo arriba Allá se va El fenómeno El arquero va a sacar de acuerdo Les voy a contar que este arquero No es milla Ahora este arquero se llama Max Porque el equipo de Atlético Mariste tiene dos arqueros Mella y Max Y este es Max Para el relato deportivo Sacó la pelota ciclón Atención con esta Mejía Rosales A Picarro Rosales Hasta ahí nomás llega La opción de Rosales Mejías Ahora se viene nuevamente el 7 Rosales que intentaba El rechazo Cuidado con ciclón Cuidado con ciclón Allá se nos viene Quien ahora Rosales Ahí está el 11 Gol Gol De Muñoz Segundo gol personal De Muñoz Que bien finiquitó Franja de orilla Con usted de izquierdo Y a marcar el 4 A 2 Rechito Rosales Es Muñoz Y aparece nuevamente Número 11 Ahora el jugador Fabián Muñoz Para estructurar ahora Reitero El gol Número 4 4 a 2 Arriba ciclón Lo hizo el número 11 Lo hizo Muñoz Igual que al principio Pero el otro fue Olímpico 4 a 2 El partido Se queda un poco Mejía Le duró poco La cuerda Atlético Marista Me parece Elías está esperando Entrar el número 10 Qué raso Está esperando Elías Ahí No hay por dónde El Rorro Intentando Manolo venía con gana Ahí va Manolo El número 5 Pero le sacan la pelota A Manolo Rebolledo Y allá Se va nuevamente Rosales Ay Casi autogol De nuevo El arquero Max 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 Más allá De la culpa De el trueno 22 aproximadamente Venía el número 10 Pero se quedó Con la gana Elías Muñoz Atención con esta En diagonal Y allá Allá Bien allá La va sacando Nuevamente El equipo De Atlético Ahí lateral Y va Aguayo Y va Gol y Aguayo Esta es la copa De plata Ya Felipe Está armando La premiación Felipe Alcaide A eso me refiero 24 minutos Van a cumplirse De encuentro Cortita Cortita Se viene el 19 Abrieron la cancha Rosales Lagos Allá se va Lagos Rosales Claudio Mejías Antes Perdón Allá va Claudio Recién La pelota La pelota viene Por la derecha El centro que va La pelota La va sacando Nuevamente Atlético En busca De algún descuento 4 a 2 El partido Hasta el momento Largo Largo pelotazo Atención Se va Nuevamente Rosales El crack La pelota No está en la cancha Ahora 25 minutos De partido Voy a completar El nico Volvió a la cancha El ciclón Elías Ahí va el chamaco El número 5 Aguirre Nunca más vi al número 14 Jugar Cornejo No al 8 Quiero decir A García Nunca más jugar Ya tomaron la vuelta Ya La pelota La va sacando El 19 Atención Con este tiro Gol Apenas se ve Gol Apenas se ve Apenas se ve Gol Cuidado con esta Venía con todo Arriba El jugador Lagos Quiero decir Mico Cuidado con esta pelota Tiro a portería Y no pasó nada Con aquello Después se viene la gran final El Super Senior A las 20 horas Con 25 minutos Está programada Que buena esta Rorro El Mico Venía con todo Urzúa Pero le comete Falta Hay alegatos Hay gente que prácticamente No me deja ver nada Ascensión Con ese tiro libre Elías El profeta Elías Para el tiro libre Me tuve que acercar A la cancha Se viene elías Se viene elías Dilata mucho Tiro libre Ahora sí Y mal El cabezazo Muy mal El cabezazo La pelota Se fue Elevada Sobre el larguero Ahí se va El portero Treinta Profe ya Treinta Treinta minutos Treinta minutos Aproximadamente De partido Lagos Lago Quiere pasar Avanza Lagos Apareció Muy bien Hernández Para sacar La de cuero Bola que va Ubicada A mitad De la cancha Pasaba Un poquito Más Se está Quedando Ciclón Con el tercer lugar Hasta el momento Una mano Un penal Que no se sanciona Pero bueno Insiste Hernández Cuchara A pelota La saca Un defensor Está en 4 a 2 El marcador Sigue avanzando Marista Atlético El portero Apareció ahí Para tomar El espérico Waldo Muñoz Casi Treinta y un Minutos De partido Hay una Falta Eso no puede ser Vamos muchachos Que el partido Queda mucho Todavía Por delante Treinta y dos Minutos Aproximadamente De partido Pelota Que va Al área El rechazo Ahora Viene por acá Hernández Que se alcanza Cruzado Un defensor La pelota Que lo está En la cancha El portero Max 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 Más allá De la cúspide El trueno Chepibe El Betis Vaca Vaca Hasta luego La pelota Que va Por el Cuestro Izquierdo El centro Que va Que no llega Allá Intenta Corregir El horror Vamos a las últimas Escamaruza De este segundo Tiempo partido Y marcador Está 4 a 2 Continúa 4 a 2 La pelota Que no está Que no está En la cancha Es aquí Lateral Ya se va Ya nos queda Prácticamente Muy poco Para que termine El partido Allá se va Rosales Lago Lo acompaña Acompaña Lago Se va La ardilla Lagos Lago Y el gol Y la pelota Que se nos va El terreno El arco Estaba Totalmente Para él Era cosa De acariciar La pelota Y soplarla Era todo De nada ¿Cómo se pueden Perder esos goles? 33 34 35 Ya Vuelve El 12 El ciclón Volvarán Volvarán El del muñito De la cola Volvarán Salió El 16 Que ya no está En el recurso De la cancha Este ya está Oleo y sacramentado Miguel Canario Pero zapatos Qué buena Esa pelota Ahí va Para el número 10 Arriba Para Elías El profeta El arco Guarnecido Elías de nuevo Va a recuperarla Pero no la pierde fácilmente Le piga el marco Aparece en varios Cuidado Con el pato bendito A ver Que lo que hace La pierde La pelota Claudio En la marca Muy bien Y no puede El número 7 Hernández Tenía la opción Clara Pero Claudio Es más rápido Que el delantero Claudio El emperador Donde el amigo Se quedó Con las ganas De comer De poder jugar Al fútbol Hoy día Qué justicia Para ellos Ellos aman El fútbol Donde ellos Están siempre Presen A presentar Es un equipo Que da ejemplo Estuvo en las canchas Allá Del señor Del viejo De arriba De Juanito Cuidado El cabezazo Que viene Por acá El alquiler No llega Y ahí llegó En segunda instancia Maravilloso El gato Ven Y se acabó Y se terminó El partido Lo ha ganado Ciclón Por el marcador Ya conocido De 4 goles A 2 Dio la pelea Atlético Pero lamentablemente Marita Goles No forzados Goles Que fueron un gol O un autogol Y goles Errores Más que en la defensa Pero el equipo De Atlético Mostró lo suyo Quiso hacerlo mejor Pero no pudo Porque al frente Tuvo un gran rival Vamos a la premiación Seguramente Ya volvemos Amables espectadores